Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros aquí tengo con ustedes la prueba en exteriores del visual que viene con un sensor de flujo óptico en su barriga esta es una actualización del drone visual del tiburón básicamente, físicamente es como que casi que el mismo drone en donde básicamente han cambiado el color del drone y le han agregado lo que es otra camarita en la barriga así que esa camarita en la barriga básicamente impide de que uno le pueda agregar por debajo una micro SD así que todo el video y todo lo que son las fotos van directamente al celular el día de hoy hace un poco de viento vamos a ver que tal nos va también con el tiempo de vuelo según la ficha técnica habla de 20 minutos pero me imagino yo que son 20 minutos bajo condiciones muy muy controladas nada de viento en interiores así que en exteriores con el viento que hace aquí donde yo vivo si le saco unos 10 o 15 minutos estará muy bien así que aquí tengo un temporizador también para que me ayude más o menos a saber comenzó a ventear bien fuerte comenzó a ventear bien fuerte y un viento de esos obviamente se me va a llevar el drone con mucha fuerza así que hay que volarlo en velocidad 3 tengo un temporizador a 15 minutos lo comenzaré a correr inmediatamente despegue está venteando bien bien fuerte no sé si alcanzan a ver esos árboles del fondo y las matas como se mueven fuerte fuertemente así que no estoy como tan seguro de despegar este drone en estas condiciones así que la prueba como para el sensor de flujo óptico sobre lo que está en el piso va a ser bien bien retador no sé si le quedará más fácil mirar lo que es blanco o lo que es amarillo o lo que es rojo yo creo que pongámosle más bien el lado rojo el rojo de pronto sobresale más sobre lo que es el piso verde así que arranco a grabar pero vamos a detener la grabación ya que esto puede grabar inclusive también lo que ve en la barriga listo con lo que está viendo también en la barriga vamos a encuadrarlo ahí así comenzar a grabar comenzar el temporizador en el celular a 15 minutos y arranquemos a volar así que despegue automático listo y pongámoslo de tal forma vamos a cambiar de velocidad velocidad 3 bajar un poquito para que le quede más fácil encuadrar lo que es uy el viento me lo está llevando listo pongámoslo ahí no el viento me lo va a llevar este sensor de flujo óptico con el viento que está haciendo le queda difícil le queda difícil pero él está tratando donde no tuviera un sensor de flujo óptico obviamente el viento ya se me lo hubiera llevado o sea que él trata de funcionar como si fuera un drone con gps le está peleando ahí peleando para no ser llevado por el viento está peleando muy bien yo les aseguro que si el drone no tuviera ese sensor de flujo óptico el viento ya se me lo hubiera llevado bien bien lejos así que ahí está peleando tratando de mantenerse en el lugar donde despegó no sé cómo lo hace el viento lo empuja para atrás pero él sabe que tienen que regresar hacia el frente así que este drone está genial está muy genial pareciera como si tuviera un gps es como si fuera es como si tuviera un gps no sé cómo lo hace no sé cómo lo está haciendo pero está haciendo todo lo posible por mantenerse en ese punto así el viento se lo quiera llevar por delante así que en condiciones donde no haya no haya el viento que está ustedes pueden ver la banderita que tengo allí al frente está venteando fuerte y el drone hace todo lo posible por mantenerse en el punto así que está genial así que aprovechemos que dejó de hacer tanto viento para volarlo vamos a ver qué tan rápido es un drone entre más sensores tenga pues obviamente eso lo comienza como a limitar entre más sensores tenga va a ser más lento un drone entre menos sensores tenga va a ser muy rápido es por eso por ejemplo los drones de carreras cuando uno vuela drones de carreras básicamente no tiene ningún sensor no tiene ni tampoco utiliza uno gps tampoco utiliza uno barómetro este drone tiene barómetro también para controlar la altura no sé si de pronto ustedes lo están alcanzando a ver bien ya que el color se camufla con el verde del fondo y los arbolitos donde yo generalmente siempre vuelo pues no pude volar en estos momentos allá ya que hay una pelada haciendo como un picnic pequeño picnic en el arbolito donde yo me hago así que por eso decidí venir aquí a este punto a este punto este drone está genial vamos a volverlo a poner ahí sobre el punto del path landing y nuevamente soltar el control remoto uy no se me venga ahí no se me venga a mí no se me venga a mí tengámoslo más o menos aquí donde estaba para que pueda pelear contra el viento listo vamos a estacionarlo en un punto estacionémoslo en un punto antes de que comience a ventiar fuerte quédense en ese punto vamos a ver listo dejémonos en un punto a ver que va a ser y soltemos el control remoto y se nos queda se nos queda más o menos el pelea el pelea el pelea pero lo importante es que el viento no se lo va a llevar y no va a terminar por allá en el fondo contra un palo de esos pero igual hay que tener mucho cuidado no hacerte muy detrás de él y mientras él pelea con el viento para no dejarse llevar es como si tuviera un GPS mágico ahí está tratando de pelear obviamente es muy importante de que como el sensor de flujo óptico lo que hace es comparar los patrones en el piso si no hay muchos patrones que comparar si la superficie es muy plana muy regular como el pasto que tengo yo aquí le queda mucho más fácil establecer un lugar donde él debe mantenerse es por eso que yo quise traer como este pad landing el cual básicamente le debería ayudar mucho más a mantener como una ubicación vamos a ubicarlo ahí listo tratemos como ubicarlo ahí encima del pad landing la idea es de que él mantenga esta posición se lo lleva el viento se lo lleva el viento pero él cree y sabe que el viento se lo ha llevado para atrás así que él trata de corregir avanzando hacia el frente y buscando encuadrar en la fotografía o en el pequeño video que están viendo ustedes ahí en pantalla el pad landing de nuevo este drone tiene otras funciones que yo creo que haría parte de pronto otra prueba de vuelo pero el día tendría que ser un día donde no esté haciendo el viento que está haciendo hoy ya que él a través de la aplicación tiene funciones gestuales es decir que yo a través de las manos le podría decir haga una cosa haga la otra ya damos tiempo de vuelo vamos para los 6 minutos vamos a ver qué tiempo de vuelo le sacamos con el viento que está haciendo hoy es un poquito difícil de pronto ir a llegar a los 15 minutos que yo quería vamos o falta falta el 9 9.50 minutos 9 minutos 50 segundos para los 10 minutos avanzar hacia el frente es muy difícil por el viento que está haciendo pero si yo lo traigo con el viento a favor uy uy con el viento a favor si va muy rápido porque va con el viento a favor pero con el viento en contra viene muy lento muy lento con el viento en contra muy lento con el viento en contra por el viento que está haciendo hubiera yo traído el aparato con el cual yo mido el viento la velocidad del viento para poderles haber dado a ustedes realmente un valor del viento que está haciendo ya que de pronto ustedes al no estar aquí pues no lo van a apreciar básicamente la banderita es como el único indicativo de que realmente hay un viento fuerte en estos momentos ya en pantalla ustedes deberán estar viendo el video que está grabando el drone no sé si de pronto ha habido retrasos o lags en el video generalmente yo siempre grabo la pantalla esta vez se me olvidó poner a grabar la pantalla así realmente uno puede ver en qué momento es que el video de pronto se intercortó o hubo una falla de comunicación y no hubo fluidez en el video pero igual es un buen indicativo como el video no se almacena en la tarjeta o no hay como ponerle una tarjeta micro SD obviamente la calidad del video no es que sea la uff el viento ya está mucho más fuerte estoy dándole hacia adelante con toda y no se mueve hacia adelante porque el viento pues no se lo permite las luces todavía no han comenzado a titilar así que todavía uy ¿pa' dónde vas? ven 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 venga 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 estuve haciendo un mundo de rato hacia adelante y como el dron no avanzó inmediatamente dejó de hacer viento se quiso ir hacia adelante bien rápido uy que me baja la cabeza venga 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 vamos a aterrizarlo que está un poquito loco que está un poquito loco el viento lo ha dejado un poquito loco de pronto ha descalibrado el compás vamos a aterrizarlo para detener el video que ya tenemos hasta el momento no quiero perder como el video que ya tengo vamos a decirle aterriza automáticamente aterriza automáticamente listo aterrizó automáticamente y detengo el video detengamos el video y llevemoslo nuevamente llevemoslo nuevamente para el pad landing para hacerle una recalibración del compás o del giroscopio una recalibración del giroscopio listo recalibración del giroscopio arranco nuevamente lo que es el video video nuevamente arrancado faltan 6 minutos faltan 7 minutos para completar los 15 minutos y despegue automático despegue automático yo creo que la batería ya casi se le va a acabar vamos a ver despegue automático y vamos a ver que tal se queda en esa ubicación es que es muy difícil con el viento que está haciendo miren la banderita como se está moviendo así que le ha tocado duro esta prueba así que es un droncito que bajo condiciones de viento bien bien bajas el sensor de flujo óptico va a trabajar muy bien ya que no deja que el viento se lo lleve así que para aquellos que están comenzando estos son drones como para principiantes drones para principiantes y quieran aprender a volar un drone y un drone que no se les vaya a ir solo pareciera como si tuviera GPS un drone con GPS básicamente se mantiene en un punto a diferencia de un drone que tiene únicamente control de altura que únicamente controla la altura pero el viento se lo estaría llevando pero aquí con el viento fuerte que está haciendo él hace todo lo posible por mantenerse ahí listo ahí dejó de hacer un poco de viento vamos a volarlo vamos a volarlo vamos a aprovechar que no está haciendo viento pero yo comienzo a volar y comienza a hacer viento como le digo miren la bandera comienza a volar y comienza a moverse el viento conspira contra mí este parque lo que pasa es que este parque se ha dado cuenta de que ya con los drones de carreras he mochado muchos pequeños palitos paso por ahí rozándolos y les mocho las hojitas con mis drones de carreras así que el karma del parque el el Pachamama el Pachamama de ese parque básicamente se venga se venga conmigo cada vez que yo voy a volar estos drones los cuales básicamente no tienen la potencia de un drone de carreras con un drone de carreras yo si puedo hacer lo que yo quiera y moverme por donde yo quiera y pasar cerca de un palo y estrellarme contra él y tumbarle algunas hojitas pero claro como estos drones pequeños no tienen la potencia de un drone de carreras Pachamama se desquita conmigo y hace lo suyo listo vamos a hacer una pequeña pruebita nuevamente de estabilidad vamos a ver ¿a dónde vas? el drone es como a veces como que loquito a veces es como loquito porque voy a soltarle la palanca vamos a ponerlo a venir hacia atrás y le suelto la palanca vamos a ver si le queda ahí a ver va hacia adelante va hacia adelante y ahorita sigue frena vamos a ver si le mantiene en esa posición ahí le va a quedar más difícil ya que obviamente no hay un patrón en el cual él pueda seguir con facilidad así que el viento se lo comienza a llevar hasta que le encuentre un patrón en el piso que lo mantenga estable las luces todavía no han comenzado a titilar así que todavía pensaría yo que todavía tengo tiempo de vuelo sería interesante que tuviéramos un indicador de batería aquí en el control remoto pero no lo hay así que básicamente hay que estar pendiente de las luces que comiencen a titilar para aterrizarlo inmediatamente para no ir a llevar la batería hacia el extremo así que pelea con el viento sigamos jugando con él vamos hacia atrás hacia donde está como el el pat de aterrizaje de pronto a esta zona aquí le queda mucho más fácil como distinguir ah en este vuelo que hice no puse la cámara inferior únicamente la cámara frontal pero igual tiene que estar funcionando el sensor óptico o si no el viento ya se me lo hubiera llevado bien bien lejos bien bien lejos pelea con el viento amigo mío pelea 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 la bandera me dice que está haciendo un viento fuerte hacia atrás y le hace todo lo posible por mantenerse aquí más o menos donde yo estoy bueno yo creo que ya voy casi que para los ocho minutos de tiempo de vuelo vamos a ver cuánto tiempo le queda al temporizador le quedan dos minutos con treinta y tres así que posiblemente voy a llegar voy a poder llegar a los quince minutos de vuelo que es lo que básicamente creo que le he sacado al hermano menor que es el tiburón que también básicamente según la ficha técnica habla de veinte minutos de vuelo obviamente el vuelo que yo he hecho aquí ha sido más que todo estacionario pero en ese vuelo estacionario el dron le ha tocado pelear contra contra el viento así que eso también le ha consumido batería con el tiburón he sacado como los quince dieciséis o diecisiete minutos no recuerdo pero uno nunca llega a los veinte minutos que dice la ficha técnica en ningún dron por ejemplo el que compre un Mavic Zoom o un Mavic Pro o el Mavic Platinum que dice que tiene treinta minutos de vuelo nadie le va a sacar treinta minutos de vuelo a un dron de esos es imposible lo que si pasa es que si le pueden de pronto sacar un promedio de tiempo de vuelo entre un dron y otro teniendo en cuenta las características del dron yo pensaría que generalmente el tiempo de vuelo como le puede sacar a condiciones de viento fuertes y ambientales por ahí el ochenta por ciento es lo que dice la ficha técnica hay otras cosas que juegan en contra que es por ejemplo si está haciendo mucho sol si está haciendo mucho sol un dron tiende a calentarse ese ese sol que hace encima del dron lo calienta y también hace que el tiempo de vuelo sea menor y si está siendo demasiado frío si ustedes están de pronto en un invierno muy fuerte la química la batería no va a trabajar igual también influye también la altitud yo vivo en una ciudad en la cual estoy a mil metros pero comenzó a ventear muy fuerte y ya el dron le dificulta ir para adelante ahí voy con la palanca hacia el frente hace rato estaba hace rato la tenía hacia el frente y no quería avanzar el dron vamos a ver cómo estamos de tiempo nos quedan exactamente treinta segundos para completar los quince minutos y como el viento cada vez es más fuerte ya está mucho más fuerte inmediatamente la alarma me suena a quince minutos lo voy a aterrizar ya que el viento está mucho más fuerte y el dron se está volviendo loco se está volviendo loco se quiere ir para el frente para donde vas para donde vas no te vayas no te vayas ven 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 que vamos a aterrizar tres tres dos uno alarma vamos a aterrizar amigo mío aterrizando aterrizando vamos a aterrizar aprende el botón de uy aterrizando no cayó has caído amigo mío bueno el viento fue muy muy fuerte el día de hoy la banderita sacude hasta que no más si ustedes no se imaginan el viento que hace allá en la parte de arriba en esos árboles no sé si se alcanzan a ver cómo se mueven de un lado para otro llegamos a los 15 minutos de tiempo de vuelo así que este dron podría sacar un poco más si no estuviera haciendo tanto viento así que los invito a que comenten qué tal les pareció este video este vuelo abajo en la descripción quedan los enlaces donde lo pueden conseguir desde la China y para aquellos que vienen en Colombia yo tengo en estos momentos disponibles para entrega inmediata tres unidades de estas también queda nuestro WhatsApp hasta la próxima like, like, like y muchas gracias